Al despertarme esta mañana, he mirado a mi alrededor y me he dado cuenta que estoy rodeado de gente que no quiere que haga lo que hago No quiere que sean quien soy, no quieren que sienta como siento ni que cante lo que canto Realmente es duro, pero eso va para ellos César Piggy Yo paso de estar sentado en un despacho, boy, quiero conocer el mundo y que el mundo me conozca Los que me rodean no les gusta como soy, tengo una visión más allá de lo que el barrio muestra He sido un niño con mucha imaginación, no asumo la realidad si no intento cambiarla Las cosas que veo en mi mente y en mi corazón, en vida real siempre intento materializarlas Sé que a muchos de aquí les causa risa cuando un chaval les avisa que de mayor quiere ser artista Se encargan de hacer sus sueños cenizas y le convierten en eso que ellos quieren que sea en la vida Si el mundo no me quiere como soy, la gente nunca entiende a un soñador y a pesar de todo no me voy Quiero que sepas que yo quiero ser A veces cuando escribo una canción, componiendo la letra en mi habitación Sé que a los que están fuera no les gusta, pero ellos tienen claro que ya he tomado mi decisión Lo que piensa cada uno es cosa suya, no destruyas mis ideas porque sean distintas las tuyas Dios aguarda camino, no lo dudes y vive esa oscuridad, veo luz al final del túnel Mantengo mi estilo, mi ritmo, también mi lyric, cuando muera cuéntales quién era César Piggy Cuéntales que luché para ganar la pelea para ser yo mismo y no ser quien ellos deseen Si el mundo no me quiere como soy, la gente nunca entiende a un soñador y a pesar de todo no me voy Quiero que sepas que yo quiero ser Quiero ser artista Mami quiero ser Quiero ser artista Quiero ser Quiero ser artista Mami quiero ser 직員 Dime con quién andas Y te diré quién eres ¿sabes? Soy un Sultán del dinero porque ando con Asli, moneymaker A amer Abe Abe, B y Abba Abba Chiquito Y Abamas Music